Voy cabizbajo siempre siendo silencioso Pero acá los más callados somos los más peligrosos Amo el rap porque es algo maravilloso Y mientras lo tenga conmigo puedo conquistar cualquier coloso Cambia mi malestar en solo un instante Agradezco a los míos por hacer siempre el aguante Solo es cosa de que su voz ellos la levanten Para callar la boca de unos cuantos ignorantes No soy profesional, sigo en aprendizaje El camino es muy largo y yo recién emprendo viaje El Seilu y los Auris son todo mi equipaje Y una buena instrumental para evadir el caretaje Yo no arranqué desde abajo pero sé muy bien cuál es el concepto de trabajo Expreso esfuerzo en cada verso y en cada oración Hoy en día escribo solo junto con mi inspiración Un papel y una birome son mi salvación Junto todo lo vivido pa' escribir una canción Con palabras que salen desde mi corazón Te cuento mil historias usando un solo renglón Mil experiencias en las que he aguantado Mil cigarros con lamento lo que he quemado Y no miento a decir lo que me he lamentado Por tener tantas metas y todavía no haber llegado No puedo ir para atrás porque ya he arrancado Y uno siempre tiene que terminar lo que ha comenzado No importa si te cuesta o si te agarra mal parado Vos te podés levantar aunque ya estés noqueado En el medio siempre puede haber dolor Pero hay que poner el pecho y enfrentarlo con valor No importa cuánta mierda tiren a tu alrededor Vos ponete la 10 y resolvés esa situación En mi vida esa casaca se la puso el hip hop Cuando alguien me atacaba fue el que hogar me dio Me dio tanta respuesta ante la interrogación Fue un mar de agua potable en la contaminación En la contaminación Argento Cipher, número 14, Nacho TMC Chau, número 14, Nacho TMC